En febrero, aprovecha los descuentos en el pago de tenencia. 100% de descuento por vehículos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad, con valor de hasta 300 mil pesos, IVA incluido. Marca 070 para más información. Realiza tu pago en pagafacil.gov.mx. Administración Fiscal General. Coahuila, un estado con energía.